En realidad se trata de una segunda edición de la cantata, aquella primera que fue memorable y que tuvo que ver con la celebración de los 45 años de vida de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta segunda edición plantea confluir nuevamente, a partir del coro universitario y a partir de la gestión de Verónica Valdazarra y Cinta Granado, una articulación, una conexión con todas las escuelas primarias de la ciudad de Río Cuarto, a partir de cuatro temas que tienen como eje y eso es la nominación de la cantata en esta oportunidad, es hablar de cantata en libertad por los derechos del niño. En este momento están trabajando en las escuelas, tanto Verónica como Cintia, con integrantes del coro, donde ya están haciendo el traspaso al repertorio de lo que va a ocurrir el día 24, en este cruce, calculamos que van a ser aproximadamente 1.500 niños que van a estar viniendo a la universidad y desde ese lugar también se plantea, previo a la cantata, una serie de actividades que tienen que ver con una recorrida por diferentes espacios y con actividades pensadas y coordinadas con distintas áreas de la universidad para que los chicos también tengan una visión de lo que es la universidad, de lo que es la universidad pública en esta oportunidad. Y se ha articulado esta propuesta con gente de docentes y equipos de la Facultad de Ciencias Humanas, de Agronomía, del Departamento de Arte, del Programa Educativo de Adultos Mayores, de algún modo es un entramado de gente a distintas áreas de la comunidad universitaria que están sosteniendo esta propuesta. Hasta ahora tenemos la confirmación de todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Río Cuarto y escuelas rurales.